Buenos días de nuevo. Señor Pedro Antonio Sánchez. Sí, precisamente de eso quería hablar. Después de una hora y cuarto ayer y de 54 minutos hoy, no le voy a permitir, señor Pedro Antonio Sánchez, que fiscalice usted lo que me ha dado tiempo a tocar o no a tocar en mi discurso. No voy a cuestionar nunca las reglas de juego, que son esas. Yo, además, las he apoyado y las apoyaré, pero sí que le pido el respeto para que yo ese tiempo lo manifieste y no manipule la realidad. La economía social ha sido tratada en mi discurso, probablemente, no con toda la intensidad y con toda la extensión que les hubiera gustado a los representantes de la economía social. Desde luego que sí, tiempo tendremos en esta Asamblea de debatir sobre ese tema y de profundizar sobre ese tema, como profundizaremos sobre la educación, sobre la educación concertada, sobre el cooperativismo, sobre el cooperativismo en general, el agrario en particular y el educativo también. Es decir, por favor, respeto. Mire usted, efectivamente, tenía razón el candidato. Yo ayer en algún momento me sentí turbado. Turbado porque, si cerraba los ojos, veía que había cosas que me sonaban muy bien. Pero cuando lo sabría y veía de dónde venían, desde luego me turbaba. ¿Cómo es posible este volantazo en 24 horas? ¿Cómo es posible esta imposición, solo y exclusivamente por dar y recibir hoy las investiduras? ¿Por qué? ¿Cómo es posible ese cambio súbito que, como dice un amigo mío, si les hubieran pedido que se tintaran el pelo de verde, hoy todo este sector estaría de verde, sin ningún tipo de duda? El discurso de ayer, los que no pueden ya lo sienten, ya lo sienten, las coletas, probablemente. Miren ustedes, el discurso de ayer y el discurso de hoy tiene dos hilos fundamentales, la incoherencia y la falta de credibilidad. Y ha salido aquí, en esta tribuna. Es verdad, si alguien tiene el tiempo suficiente o las ganas suficientes, que acuda al diario de sesiones. Ahí es donde está la trayectoria de este Grupo Popular, que ahora quiere abanderar la transparencia, que quiere abanderar la educación, que quiere defender la sanidad pública. Mire usted, yo no tengo que dedicar más tiempo a defender la sanidad pública. Primero, porque es algo que llevo en mis adentros. Segundo, porque el sistema sanitario público, ese que ahora ustedes tanto alaban, lo construimos los socialistas y lo pusimos en marcha los socialistas. Siempre, con Ernest Judd, el asesinado por ETA, a la cabeza. Y es verdad que los profesionales merecen todo nuestro respeto, es verdad. Pero, desde luego, lo que sí que está claro es que no intenten ustedes robar banderas que no les pertenecen, que no les pertenecen. Porque, mire usted, en Andalucía, el problema de Andalucía son las políticas restrictivas de Rajoy. Porque, incluso en algo que ustedes deberían de estar muy preocupados, como es la factura farmacéutica, el Gobierno de Rajoy hizo un recurso para evitar que hubiera subasta de medicamentos para ahorrar dinero a la Junta de Andalucía. Y eso lleva el sello del Partido Popular. Esos sí que están haciendo ese recorte que ustedes ahora le achacan a nuestro Gobierno. Bueno, mire usted, yo el problema mayor que le veo a este debate de invertidura es que creo que ustedes han hecho un refrito, un refrito de medidas, las han presentado –que muchas de ellas suenan bien, porque estaban en todos los programas–, pero ustedes han sido incapaces de poner sobre la mesa un proyecto de región, un proyecto de transformación de esta región. Y ustedes lo que hacen es, con cuatro retoques, creer que ahí va a ser el futuro y la novedad que ahora quieren representar. Pues no. El problema de esta región es de muchísimo más calado. El problema de esta región es de muchísima más necesidad. El problema de esta región es que o tenemos claro qué proyecto de región queremos, o tenemos claro dónde queremos ir, cuál es el rumbo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer entre todos, o fracasaremos como hemos fracasado los últimos 20 años con el timón de ese Gobierno que, por fin, esta mañana me he enterado que no hemos tenido Gobierno. Porque si, como define el portavoz del Partido Popular, Gobierno es pactar, aquí en 20 años no se ha pactado nada, no se ha acordado nada. Son, son ustedes, son ustedes desde el Partido Popular los únicos responsables de las decisiones de esta comunidad autónoma. Y utilizan ustedes un recurso que tan mal nos ha herido a la región y que, por lo que veo, es una de las cosas que no van a cambiar. Y es que la culpa siempre la tienen otros. La culpa siempre hay que echarla allá arriba. O sea, la culpa nunca se asume porque, claro, le faltaría a usted decir –y estamos de acuerdo con que se pongan en marcha cuanto antes esa era mi posición en mi intervención anterior– que la culpa del desaguisado de gestión, del disparate y la vergonzosa gestión que estamos viendo en el aeropuerto de Corvera la tienen también los socialistas. Por favor, vamos a ser serios, vamos a ser rigurosos si queremos avanzar. ¿Qué es lo que nos está exigiendo ahora mismo esta región? Y es lo que nosotros tenemos la obligación aquí, con nuestra responsabilidad, de dar y hacer que eso cambie de verdad. No podemos mantener más ese «la culpa la tienes tú». Esto es porque hace no sé cuántos años alguien pasó, claro, hombre, la tarifa, el déficit eléctrico, el déficit tarifario, por supuesto que sí, pero usted nunca se remonta más allá de donde le interesa. Vaya usted a los gobiernos de Aznar, vaya usted y ahí encontrará dónde está de verdad el meollo del déficit tarifario. Pero ustedes adaptan la historia a su conveniencia. Y eso es algo que, aunque ustedes a esto le llamen discurso enturbiado, es el discurso de limpieza, es el discurso necesario, es el discurso que tiene que hacer esta Asamblea Regional a partir de ahora, si queremos reconducir ese rumbo equivocado que ha llevado la región de Murcia durante los últimos años. Y mire usted, señor Pedro Antonio Sánchez, es usted una persona que ha pasado por muchos sitios, pero que practica –y hoy lo está haciendo y lo hizo ayer– un adanismo sorprendente. El mundo empieza hoy. Hoy ha venido Adán a resolver y a tomar una nueva ruta en esta región que, realmente, sin querer criticar hacia atrás, usted está con su manifestación haciendo moción de censura, está usted haciendo enmienda a la totalidad a lo que se ha vivido y gobernado en esta región. Pues, mire usted, es usted uno de los alcaldes más opacos y promete ahora transparencia y buen Gobierno. Es usted uno de los consejeros más intransigentes. Ha impuesto usted las listas de interinos, el currículum 11, la imposición de sistema de evaluación, la imposición de la negociación sindical. Ese es, ese es usted. Y no se reconoce. O sea, usted se ha hecho un listing de tal nivel que se mira al espejo y no se reconoce. No lo entiendo. Y, sobre todo, es usted miembro del Gobierno que mayores recortes ha hecho en esta región. Han hecho ustedes recortes salariales, recortes sociales, recortes educativos, recortes sanitarios. Y, por favor, para los siguientes debates que tengamos vamos a ser rigurosos. El gasto es una cosa y la eficiencia y la efectividad de ese gasto es otra. Entonces, no ponga usted cuando le interesa una cifra encima de la mesa, como si eso fuera la panacea. Lo que tenemos que ver es los resultados que están dando el dinero que ponen en nuestras manos los ciudadanos y ciudadanas de esta región de Murcia. Y, desde luego, yo volvería, volvería a replantear esa situación, porque es por ese camino por el que no vamos a ir a ningún sitio. Cometiendo los mismos errores que hemos cometido, vamos a ir donde mismo hemos ido, que es una situación que no nos gusta. Porque ustedes olvidan –y les reitero– que un tercio de su electorado les retiró la confianza en las últimas elecciones autonómicas y municipales. Un tercio, que ya es tela. Por lo tanto, cuidado con eso de que nosotros tenemos 200 no sé cuántos mil votos. Claro. Sí, sí, es verdad. Y es verdad que la opción de cambio obtuvo 315 mil. También es verdad. Todos los que llevábamos en el carter el cambio como elemento. Luego ya lo que cada uno haga de la Administración de eso que ofreció es su problema y tendrá que justificarlo ante los ciudadanos. Mire usted, los murcianos y las murcianas no esperan más de lo mismo, pero tienen en nosotros un aliado para defenderlo, para controlar sus posibles autoritarismos, porque tienen esa tendencia y lo han demostrado durante 20 años. Y ahí están las actas del diario de sesiones de esta Asamblea Regional. Y, desde luego, tendremos que recordarle muchas veces eso de diálogo, transparencia, consenso. ¿Por qué? Pues porque, obviamente, usted es un alcalde que tiene una gestión municipal que arrastra con usted y que tendremos que ver cómo coincide con lo que usted aquí está ofreciendo. Y su ayuntamiento –y usted lo sabe muy bien– tiene sentencias firmes condenatorias por vulnerar el artículo 23 de la Constitución, que daba derecho a los grupos de la oposición y a los ciudadanos a tener datos que usted, como alcalde, les negaba. Que usted, como alcalde, les negaba. Y ahora, de pronto, se convierte usted en el adalir de la transparencia. No es posible. Aquí o hay bipolaridad o alguien nos estamos volviendo locos. Pero, mire usted, hay muchas más cosas importantes. Por supuesto que sí. En el agua nos van a encontrar ustedes. Porque estamos –y lo sabe el Sindicato Central de Regantes–, lo sabe muy bien. Lo sabe que hemos tenido una posición de apoyo incondicional a la avenida de agua a esta región y, sobre todo, a la defensa a ultranza del trasvase Tajo Segura. Porque abanderamos y nos opusimos –y aquí hay personas que participaron en aquel momento– a que el Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha saliera hacia adelante porque era perjudicial para Murcia. Porque nos opusimos. Sí, sí, sí. Ahí, ahí, ahí. En el hotel de enfrente fueron las negociaciones, claro que sí. Por lo tanto, vamos a estar ahí. Lo sabe el Sindicato Central de Regantes, lo saben también los agricultores, lo saben todas las personas de buena fe que hay en esta región, que son muchas. Pero, desde luego, no vamos, no vamos a estar en absoluto con recortes en el trasvase Tajo Segura. Y manifestamos y conseguimos más de 10.500 firmes para estar en contra de esa nueva regulación del trasvase, que, según ustedes, era la panacea y que ha resultado, como anunciamos, un fiasco total para los regantes. No se ha tardado más que nunca en hacer un decreto de sequía y todavía da coletazos y no está claro. O sea, no han avanzado nada en el precio social del agua, nada, absolutamente nada. 1.176 millones de euros invertidos en desaladoras en esta región. Sí, cuando yo era delegado del Gobierno, es verdad, a mucha honra. Y 1.404 obras repartidas por todos los ayuntamientos, en los que aquí hay muchos alcaldes que la viven y disfrutan. Y, por supuesto, becas. Y, por supuesto, el doble de presupuesto para esta región que en los cuatro años de Rajoy y en los cuatro anteriores de Aznar. Y me siento orgulloso. Y yo no era un elemento gestor, yo no me sentaba como usted, señor Sánchez, en el Consejo de Gobierno. Por lo tanto, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Cada uno llevamos nuestro badaje. Y considero que soy un político honrado, un político limpio, un político eficaz y un político que, allí donde ha estado, ha dado la cara y ha trabajado por esta región. Y también lo voy a seguir haciendo aquí, donde me toque estar, en esta cámara. Donde me toque estar. Aquí hay algo que tenemos… Por favor, señor González Tobás. Ay, perdón. Creía que me quedaban tres minutos. No, que me había pasado tres minutos. Lo siento. Bueno, pues decir que, efectivamente, lo que más me preocupa de todo lo que hoy hemos hablado es que creo que este posible Gobierno que va a dirigir Pedro Antonio Sánchez no viene a cambiar el rumbo de la política, de la sociedad murciana y de buscar un mejor destino, sino que viene a poner parches a lo que ya hemos vivido durante estos 20 años. No es más que continuismo que no aporta nada, salvo algún lavado de cara que otro. La lavado de cara impuesto, impuesto por la necesidad de unos apoyos, que no por convicción, porque lo que han demostrado en 20 años que no lo han tenido y lo que demuestran ahora es que tampoco entienden. Con esos debates sucios o debates turbios demuestran que no tienen ninguna voluntad a llegar de verdad a acuerdos y a plantearnos el futuro de esta región, el futuro como merecen los ciudadanos de la misma. Muchísimas gracias. Gracias.